Yo cuando he hablado con militares y he preguntado, oye, ¿cómo son las maniobras? Me dicen, oye, es que cuando empiezan a caer los obuses, las primeras veces te tiemblan las piernas. Y yo no me quiero ni imaginar cómo puede ser esta misma situación en Bahmut, donde están muriendo, muriendo, muriendo y muriendo gente día a día. Entonces, te pregunto directamente, Maxi, ¿tú qué crees que debe ser la situación ahora en Bahmut, teniendo en cuenta tu experiencia de maniobras, etc., tu experiencia de tantos años como militar, para el soldado? Terrible. Tiene que ser psicológicamente eso es demoledor. O sea, las personas que estén sufriendo, pasando por esa circunstancia, un porcentaje de ellas va a tener problemas más adelante que se van a desarrollar y se van a dar estrés por traumático. Son circunstancias. Es que además, claro, David lo sabe muy bien. O sea, la artillería es que es demoledora. O sea, porque a las personas... ¿Es el ruido? ¿Es el ruido? ¿Es el temblor? ¿Por qué te va ayudando? No, sí. Es el desamparo que te produce el que te golpeen de lejos. O sea, que tú no puedes responder. O sea, solo puedes responder el fuego de contrabatería de tu propia artillería que estén. Pero a quien le está cayendo encima es como si te estuvieran cayendo meteoritos. O sea, tú no tienes capacidad de... ni de... bueno, puedes esconder, puedes, quiero decir, protegerte. Pero es lo único que puedes hacer. No tienes tu forma activa de defenderte contra eso. Entonces, eso crea un desamparo muy... un sentimiento de... que pequeñece mucho. O sea, yo... y bueno, yo... la poca experiencia que yo haya podido tener fue en Bosnia. En el año 95, que bueno, nos caía alguna cosita, pero nada que ver con... con lo que... el volumen de fuego de una guerra convencional moderna. La cantidad de proyectiles de artillería en una zona muy concentrada, además, con una proporción de tropas muy grande. Porque, claro, si se va restringiendo el espacio y ahí hay mucha gente defendiendo y gente atacando, pues cada vez hay más gente por kilómetro cuadrado y en más posibilidad cada cosa que caiga de causar daño, de causar heridas, de dañar material, de... Claro, es... es complicado, es complicado, es complicado, sí. Lo mismo pregunta, David. Antes de... antes de empezar ya con los análisis. Combate urbano, fuego de artillería... yo veo estos vídeos de Telegram donde la gente va corriendo y van cayendo pepinos, hay una pared, hay un agujero en un edificio... además, la gente corriendo, ¿ves? Cuando disparan... disparan un mortero, lo que sea, no sé si es que tienen miedo al fuego de contrabartería o a qué, pero se van con pánico. ¿Cómo puede ser eso psicológicamente dentro de la ciudad? Bueno, pues lo que ha comentado Maxi, a ver, es algo que hay que vivirlo. Obviamente yo nunca he estado en una situación tan apurada como están ellos ahí y son situaciones peliagudas. Unas personas lo llevarán mejor, otras lo llevarán peor. El combate urbano tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Tiene ciertas ventajas. Es más fácil la defensa, es más difícil el ataque, es mucho más complicado para el que ataca que para el que defiende. Tienes muchas posibilidades de trazar líneas defensivas, cambias, puedes cambiar de una calle a otra, una casa a otra. Los derrumbes a veces te facilitan la vida, complican mucho la observación precisamente a los observadores de artillería o los observadores de aviación. Estás, digamos, algo más protegido contra fuego muy preciso de la artillería, contra un fuego, digamos, en masa, pues si te cae la casa encima, te cae, aunque si estás en unos sótanos, puedes sobrevivir. Es un combate diferente. En campo abierto tú tienes ciertas ventajas, pero si estás en una trinchera, la trinchera se ve perfectamente desde lejos o desde el aire o desde un dron y es más fácil que te puedan alcanzar en una ciudad. Es muy difícil hacer fuego preciso por los dos bandos. Para los que están allí, pues una situación muy complicada. Después hablaremos un poco de la logística, pero yo creo que ahora está en una situación que aquello se ha estancado. Obviamente los que están allí dentro y los que están atacando bien no lo estarán pasando. Hemos visto avances muy pequeños porque son así las luchas en las ciudades. No son de otra manera, son luchas de pelotones que ocupan casas y rápidamente puede retroceder. Es una lucha para morteros y si tienes coordenadas y tienes bien marcado con proyectiles guiados como tienen ahora mismo los ucranianos, pues pueden hacer más daño casi que las masas de artillería. Porque, por ejemplo, un ruso que no tienen proyectiles guiados por GPS, lo único que tienen es artillería normal ahí. Una cosa es que tú designes en esa casa, sabes que hay ucranianos y dices está el objetivo en tal coordenada, pero que acierte encima el proyectil de la pieza de artillería rusa no es tan sencillo. Una munición que no es guiada, puedes acertar, ya lo he contado muchas veces, pues vas corrigiendo, pero en una ciudad es más difícil corregir porque el que observa el fuego no está tampoco tan pegado. Tienes calles en el medio, no es igual que en un bosque o en campo abierto. Es una de las, de lo que ha ocurrido con las dos salas de cierre que estaban lanzando sobre Guamud. Eso estaba en campo abierto. En campo abierto es más fácil si con la artillería que tienen los ucranianos han conseguido parar a los ataques de rusos por el norte y por el sur. Bueno, ha estado muy disputado, pero últimamente se ha parado bastante y yo creo que lo han contenido, bueno, creo no, es así, lo han contenido con artillería. Simplemente porque en campo abierto es más fácil frenar si tú tienes artillería. Obviamente, si tuvieras aviación mejor, pero como estamos, como llevamos hablando mucho tiempo, la aviación no existe, nos quitamos un problema de la ecuación y solo tenemos ahora mismo la arma más potente que hay allí, es la artillería y después ya vienen los carros de combate y la infantería que actúan todos juntos. Pues esa artillería está frenando o ha frenado esos avances que querían cerrar la ciudad y al final ha quedado el combate urbano. En el combate urbano es un combate de infantería, pues con morteros, artillería de un lado y del otro, lo que cada uno pueda alcanzar. Incluso hemos visto carros de combate metidos dentro y después… Perdón, perdón que te interrumpa. He visto un carro de combate meterse por los jardines de unas dachas, por los huertos de unas dachas, llevando un huerto por delante, llevando ese tenderos por delante, perdona, pero era surrealista. Encima cayéndole fuego de mortero, yo no sé lo que era, porque se notaba que le estaba dando y al tanque no… si hubiera sido un obús, supongo que lo hubiera destapado. Era impresionante. Sí, sí, lo he visto yo esas imágenes, pero bueno, el combate urbano es lo que tiene y si puedes atravesas una pared y tienes que buscar agujeros en las paredes, no se entra por las puertas ni por las ventanas, tienes que volar paredes para pasar de una casa a la otra y se pueden poner muchas trampas. A ver, es un combate muy perro, más todavía que el de campo abierto. ¡Suscríbete al canal!